Renania, una región famosa no solo por sus paisajes, sino sobre todo por la mentalidad de sus habitantes. Uno de ellos es Martin Schulz, el candidato a la cancillería por el Partido Socialdemócrata. Schulz creció aquí y aquí sigue viviendo, en Wörselen, cerca de Aquisgrán, una típica y pequeña ciudad renana. Un renano típico, una persona alegre. Nos gusta festejar y reír. No hay que tomarse todo en serio. Los pies en el suelo. Y yo diría un pueblo honesto. Aunque el alegre carácter renano no siempre es apreciado, los dichos de esta región son legendarios en Alemania, como las famosas leyes fundamentales de Colonia, que también son válidas en Wörselen. Por ejemplo, el etes vietes, que se puede traducir como «las cosas son como son» o «et gut viet gut» «viene como viene». Significa no pensar negativamente, de forma pesimista, sino que todo irá bien, lo considero una visión optimista. Wörselen es una acogedora ciudad con muchas zonas verdes. Un demonio en la torre de la iglesia de San Sebastián le dio el sobrenombre de Ciudad del Diablo. 38.000 personas viven aquí, muchos en casas unifamiliares. Martin Schulz fue alcalde de esta antigua ciudad minera durante 11 años. Winfried Hahn es suplente del alcalde y conoce el lugar a la perfección. Esto es lo que hace de Wörselen un lugar tan encantador. Te encuentras con alguien y siempre tienes una charla agradable. Me encanta de Wörselen, también conocer a tanta gente simpática o haberla conocido. ¡No me vayas a contradecir! Wörselen es una ciudad de tradiciones. Unas 250 asociaciones mantienen las costumbres locales. Una de ellas es el carnaval, una fiesta ineludible en Wörselen y en toda Renania. También se conoce gente nueva, se hacen amigos, se queda en buena compañía, todo en su conjunto es diversión. En realidad, todo el año es así. Eso no significa que todos los días sean carnaval en Wörselen. Tras el carnaval, ya se piensa en el año siguiente. Aquí los Wörselterprinzen ensayan para su próxima actuación. Sólo quien haya sido príncipe de la ciudad en el carnaval de Wörselen puede cantar aquí. Participan hasta 15 hombres. El mayor tiene 83 años. Cuando te gusta esta tradición de una ciudad, entonces te gustan las personas y cuando tratas con personas, uno busca un hogar. Y el carnaval puede ser perfectamente eso, algo que une a las personas. El carácter abierto de los renanos tiene que ver también con su situación geográfica. Bélgica, y como aquí los Países Bajos, están muy cerca. En una calle de una población vecina de Wörselen, las líneas en el centro de la calzada marcan la frontera entre Países Bajos y Alemania. ¿Cómo se llevan los renanos con sus vecinos? Son gente encantadora, ¿no? A mí me parece que sí. Son espontáneos, amigables, serviciales. Eso mismo lo veo también al otro lado de la frontera. Desde el punto de vista gastronómico, los renanos son un pueblo con carácter propio. Usher Putters figura habitualmente en el menú del restaurante Breppels. Morcilla con puré de papas y manzanas. La combinación de salado y ácido es típica de la cocina renana. Apegados a su tierra, pero abiertos al mundo, así son muchos renanos. Realmente estamos en el corazón de Europa. Cuando miras el mapa, la región de Akisgrán, Wörselen y Renania se asientan en el corazón de Europa. Y creo que eso es algo que también se puede experimentar aquí. La alegría, el optimismo y los nexos sociales son típicos de Renania. Los renanos opinan que siempre vale la pena brindar por ello.